Dice Marta Rivas, me gustaría preguntarle al Pastor Alduzin por qué no cree en la manifestación del Espíritu Santo. Hay prédicas que me gustan mucho de él, pero en las que no está de acuerdo sobre el Espíritu Santo, no. Bueno, con todo el respeto que merece esta persona, una persona que no crea en las manifestaciones del Espíritu Santo no puede ser cristiana. Entonces, pues yo no sé de dónde sacaron eso realmente, ¿verdad? Porque el cristiano tiene que creer en las manifestaciones del Espíritu Santo. Ahora bien, de que hay manifestaciones del Espíritu Santo que son falsas, eso es absolutamente cierto. Entonces, lo que nosotros no creemos, ¿verdad?, es llamarle a todo lo que sea sobrenatural como una manifestación del Espíritu Santo. Entonces, cuando una persona comienza a decir es que yo quiero sentir al Espíritu Santo, esa persona va a ser engañada. ¿Por qué? Porque tenemos que experimentarlo de dentro hacia afuera. El diablo trabaja de afuera hacia adentro, Dios trabaja de dentro hacia afuera. Eso fue lo que Dios le enseñó a Elías en Primera de Reyes cuando le dice, Elías, yo estoy cansado, estoy decepcionado, estoy deprimido, quiero sentir a Dios, quiero experimentar algo. Y es el peligro en el que muchos cristianos caen. Quiero sentir a Dios, quiero que me tumbe al suelo, quiero sentir algo eléctrico. Y todas estas manifestaciones son equivocadas. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, Dios quiere hacernos entender, como dice también en Jeremías, que Él trabaja dentro de nosotros para que en la oración, en el silencio, en el silbido apacible, que Elías o yo no fue en el terremoto, no fue en el fuego, no fue en el viento donde Dios estaba. Dios se encuentra en el silencio de nuestra oración. Ahí lo vamos a encontrar. Tengamos cuidado en estar buscando experiencias extrasensoriales para poder confirmar que el Espíritu Santo existe. Entonces el Espíritu Santo nos da testimonio, dice Primera de Juan capítulo 2 y 3, nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Y este testimonio es interno, no tiene que ser externo. ¡Gracias! ¡Gracias!